Hola amigos, les habla su amiga la diputada Benely Hernández, con el gusto de saludarlo siempre. No se diga en esta ocasión tan importante que celebramos juntos el 25 aniversario de la congregación Mariana Trinitaria. Esta noble asociación civil que desde sus inicios ha tenido claro su propósito, beneficiar la calidad de vida de las familias y sectores más vulnerables de la población. Para quienes hemos tenido la oportunidad de colaborar con la asociación, ha sido gratificante ser testigo del cambio constructivo que han logrado en la sociedad. A través de los diferentes programas de subsidio que han puesto en marcha desde 1997, para fortalecer la cohesión social y fortalecer la participación ciudadana. En este sentido, creo que es muy importante recordar y reconocer a la fundadora de la congregación, la doctora Catalina Mendoza Arredondo, una mujer de gran visión, empatía y compromiso por ayudar a quienes menos tienen. Logrando cimentar con el paso de los años una asociación con presencia en los 32 estados de la República. En miles de hogares mexicanos, así como en otros países. Es por ello que les deseo a todos los miembros que celebren muchos aniversarios más. Que podamos seguir trabajando de la mano y ayudando a la gente que más necesita. De mis Zacatecas y de todo el país. Muchas felicidades. Gracias.